Muchachita Y esta noche bailando Merengue te llevarán para la rama Y esta noche bailando Merengue te llevarán para la rama Mamacita te juro que yo No te pido ni piel ni pisa Cosas ricas Ay mamá buena Ni piel ni pisa Negro tan linda Ni piel ni pisa No, no te pido Ni piel ni pisa No, no te voy a pedir Ni piel ni pisa No te me escondas Ni piel ni pisa Que yo no te pido Ni piel ni pisa Yo te voy a dar Ni piel ni pisa Besitos en el cuti Ni piel ni pisa Te voy a dar Ni piel ni pisa Y no te pida Muchachita Que va buena moza Muchachita Que linda tú vas Muchachita Que va buena moza Muchachita Que linda tú vas Esta noche te juro Que no te pido ni piel ni pisa Que no te pido Ni piel ni pisa Muchachita Ni piel ni pisa Ay buena moza No, no te voy a pedir Cosita linda Ni piel ni pisa Ay mamá buena Ni piel ni pisa Yo no te pido No, no te pido Que no te voy a pedir Ni piel ni pisa Yo no me enamoro De mujeres francas Yo no me enamoro De mujeres francas Ni yo No voy a llevar No, no La muñeca a mi casa No, no No voy a llevar No, no La muñeca a mi casa Y no te pido Ni piel ni pisa Cosas ricas Ni piel ni pisa Cosita buena Ni piel ni pisa Cuán más linda Cosas buenas Ni piel ni pisa Que no te pido Ni piel ni pisa No te pido Ni piel ni pisa Ay cosa buena Yo no te pido Ni piel ni pisa Ni piel ni pisa Ni piel ni pisa Ven, ven, ven Ni piel ni pisa Que no, no Ponlo, ven 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 Gracias por ver el video